Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año de mi. ¡Ay, tan lindos! Para que cambies, ve. ¡Ay, qué es esta bellezura! ¡Ay, divino! A mí también me gustó mucho. ¡Divino, divino! ¡Ay, divino! ¡Mira la osita! Es el festival de Venecia. Y tiene una amatista. ¿Está bien fijada? No se me caerá. Si seca, te la reemplazo, no te preocupes. Bien. Pero sí está bien fijada. ¡Hola! Hoy, 26 de marzo de 2022. Vamos a una funeraria, porque murió un familiar lejano. Y la funeraria es dentro de un... Es dentro de un cementerio que es muy bonito acá en Bogotá. Entonces, de pronto les voy a grabar un poquito de cómo se ve el cementerio antes de llegar a la sala de velación. ¡Chao! 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 Chao, 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 chao! Chao, chao. Chao, 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 chao. Hola. ¿Cómo van? Yo por aquí en el baño. ¡Oh ya! ¡Me salgo! Hoy es 2 de abril de 2022. Vamos a celebrar el cumpleaños de mi tía. Ella cumple el 25 de marzo. Y le hicimos un desayuno. Los que.... Pudimos estar. creo que sólo faltó mi prima que tenía obviamente que ir a la oficina pero estos somos bueno pues mi hermana mi cuñado y mi mamá y yo somos independientes entonces nos quedaba fácil organizar para estar acá todos al desayuno y pues la abuelita mi prima está en la casa entonces estuvo bien mi tía ese día viajó con mi hermana y mi cuñado se fueron para nuestro hotel favorito familiar que es el durvalo en villa de leyva y si vienen a villa de leyva vayan a los señores y eso fueron los tres para ya esa tarde pues ya vieron entonces al principio el vídeo que le en lugar de pon que le hicimos yo me canso acá me canso hicimos cinnamon rolls en lugar de bonquet y ya ellos después se fue para la funeraria porque como les conté falleció un familiar lejano se fue para la funeraria y después de ahí salió un para villa de leyva y nosotras con mi mamá fuimos el sábado y estuvimos con la hermana menor de mi mamá y el esposo y entonces hoy que es el siguiente sábado después del cumpleaños de mi tía que fue un viernes vamos a celebrar así con un almuerzo cumpleaños y le vamos a hacer nosotros la torta así que voy a grabar clipsitos ahí para que vean la celebración de cumpleaños qué voy a hacer a decorar y nosotros vamos a hacer torta mientras tomamos tinto listo comencemos yo ni tú de cora esperate voy a poner mi coro ay muy bien qué dijiste somos las pasteleras del día de hoy vamos a cocinar esto es un marrano vamos a comer lechona todo el cuello y la cabeza está bonito gracias mi amor que chucó chucó todo ajá están lindos siéntense agradezco tu valor tu valioso amor las horas infinitas de conversación e innumerables consejos que lindo me sube el cuello me sube el cuello que es un pescadito mira el nemo entonces el almuerzo fue regalo de Philly de Rossi gracias Lucita gracias Philly delicioso delicísimo les costa que tripetí les costa que tripetí tres platos de comida claro estaba exquisito delicioso sí muy rica ¿a qué? bueno y nosotros te vamos a dar este regalo este regalo es de parte de los cuatro millas chantal morotaira de Miss Papilungo de Miss Papilungo Víctor del Víctor de todos con cariño ¿te puede dar la vuelta? sí que nunca mandarte guste claro yo sí rompo, rompo como el tuyo yo quería uno lo que uno se pone aquí que le anuncian que llegó un mensaje y la gente dice ah y yo qué belleza yo no sé cómo se haría eso no, lo vaya a dañar ¿dime? su celular ¿se necesita? claro ay ay qué bien ay qué bien gracias mi amor gracias Rosito muchas 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 gracias gracias mi amor gracias Rosita muchas gracias por ese almuerzo deliciosísimo gracias mi amor mucho cariño y todo lo que usted se merece ay tan divina gracias mamita qué felicidad qué felicidad qué felicidad y cómo supieron cómo supieron adivina quién fue la idea de de nena obvio ella dijo ella dijo tu tía quiere esto claro 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 que es que la gente allá su vez se dijo sorprenda pues que es tan divina más sorprendida ¿para dónde? ay mi cabra ay claro ay sí ¿se sirve a salir a hablar con ese millalina vía? sí claro no sé no lo sé no lo veo en la cosa de chocolate pero yo no sé si eran de verdad o eran de chocolate ay ay qué belleza genial Rosita imagínese entonces la gente y uno ya no necesita el celular la gente entonces se sumerciaba con eso y entonces ahí le llega el mensaje y sumerciase así y dice ah pero entonces recuerda que para ingresar siempre tienes que devolverte aquí digamos siempre va a aparecer aquí al inicio pero te vas a perfil ¿está la peluquería? sí sí ¿te cortaron el pelo? sí happy birthday to you happy birthday tía happy birthday to you que los cumpla feliz que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo hasta el año diez mil uuuu qué delicada ellos siguen con el celular y el reloj y ahí van a estar toda la tarde delicadísima feliz cumpleaños feliz cumpleaños a celebrar Música ¿Se acuerdan de nuestra mata de aguacate? Pues al lado nos salió Chan, 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 chan Una mata de papa Y ya también vino el cuñado de mi mamá La miró y dijo, sí señoras Es papa O sea, ya tenemos Aguacate y papa para el almuerzo Pollo y listo Ya quedamos hechas Vamos a poner un corral Por aquí, no mentiras Voy a quitar este fin de semana Que viene mía, es toda esta maleza Pero ya sabemos que Cuidamos esta matica Bueno, casi una pizca De maquillaje, ya me despido Espero que les haya gustado este vlog Si fue así, por favor, denle me gusta Suscríbanse al canal antes de irse No olviden seguirme en mis demás canales de YouTube Seguirme en mis cuentas de Instagram Y cualquier cosa Toda la información está bajo este video Si me están viendo en YouTube Un beso enorme Si llegaron hasta este punto Déjenme este emoticón en los comentarios Es de mucha ayuda para mí Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!